Nuestra Pascua inmolada, es Cristo el Señor. Celebremosla con alegría, con rectitud y verdad. Aleluya, Aleluya. Pascua sagrada, oh fiesta de la luz, despierta tú que duermes y el Señor te alumbrará. Nuestra Pascua inmolada, es Cristo el Señor. Celebremosla con alegría, con rectitud y verdad. Aleluya, Aleluya. Pascua sagrada, oh fuente de alegría, oh Pascua siempre nueva, vida nueva del Señor. Nuestra Pascua inmolada, es Cristo el Señor. Celebremosla con alegría, con rectitud y verdad. Aleluya, Aleluya. Pascua sagrada, oh Pascua salvadora. Al pueblo prisionero, el Señor ya rescató. Nuestra Pascua inmolada, es Cristo el Señor. Celebremosla con alegría, con rectitud y verdad. Aleluya, Aleluya. Aleluya. Pascua sagrada, oh Pascua redentora. Jesús es el Cordero que por todos se inmoló. Nuestra Pascua inmolada, es Cristo el Señor. Celebremosla con alegría, con rectitud y verdad. Aleluya. 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 Gracias por ver el video.